No puedo creer que es verdad Que tanta felicidad haya llegado hasta mí Y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar Pensando que voy a amar Por eso no puedo así quitar mis sueños de ti Tú tienes que perdonar mi insolencia Por eso no puedo así quitar mis sueños de ti Difícil es insistir Sin ti no puedo vivir Por eso no puedo así quitar mis sueños de ti 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!